que viene al desafío de hoy por 10 mil pesos vienen desde un sitio que se llama la virgen donde queda eso carretera la victoria en carretera la victoria ahí queda la virgen ya y ahí tú conociste a este caballero no lo conocía y yo lo conocí el concha un carro él él tiene un carro el chofer de carro público ya y cómo tú te llamas pamela pamela y él el nombre yo en qué ruta tu concha donde tú haces tu ruta yo de sabana la victoria de sabana a la victoria ese fue lo impertinente que yo vi antes de ayer aguiló de sabana a la victoria se montó delante o atrás el día que montó delante yo la ven está hablando con ella normal y tocó la casualidad que un día no vimos la discoteca le brindé tres cervezas y ella cayó en ese gancho yo le brindé tres cervezas y con la amiga de ella mandé a quitar el número y a los dos días estuvimos hablando bien guayna y qué pasó decidió está conmigo así no nosotros seguimos hablando por whatsapp en la discoteca aceptaste la cerveza le diste su número de teléfono y tú se lo diste a él comenzaron a levantar el número de mandarte el teléfono por whatsapp y siguieron hablando por whatsapp pero cuando voy a lo diste durante qué tiempo durante el teléfono por favor porque sólo por favor aguante durante qué tiempo duraron ustedes whatsapp y ando y cuando lo volviste a ver lo volví a ver como después de un mes y a dónde se juntaron dónde fueron donde fuimos un parque fuera que fuera a su casa porque él vive solo y vivía solo en este tiempo ajá entonces yo dije no yo para tu casa no voy tan rápido ok porque tú sabías las intenciones claro claro cobrarle menos de pasaje tan rápido no pero bueno a su tiempo no se sentaron en el parque y del parque fueron a la casa de él ajá ese mismo día no después ahí seguimos hablando ahí y cuando tú le diste el primer beso a ese pobre hombre ese día el del parque ya le diste tu amores y cómo fue yo se lo robé prácticamente ya pero te contesté ajá ajá te lo correspondió y cuando usted monta con él es por arriba o por abajo espérese que se va cómo así tú le voy a sacar un público aquí lo tú dices por arriba es por el elevado y por abajo es por los semáforos ajá ok ahí no hay elevado porque entonces ya después del primer beso tú vivías con quien yo vivía con mi mamá con tu mamá y él vivía solo ya y cuando tú lo llevas tú lo llevas a tu casa lo presenta con tu mano no 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 y que nos seguimos hablando entonces él llega al asunto que él me dice ven módate conmigo que yo estoy solo aquí yo dije es que muy rápido entonces no pero eso de nada que sé yo qué y entonces fui y fui a su casa y de ahí y y la casa entonces me gustó la casa por dentro y te gustó la sala te gustó la cocina y muy bien te gustó el juego de habitación le enseñó el penatrano jajaja jajaja tenía su neverita y su televisor los amigos trae la ropa y yo me quedé un par de días y fui llevando la ropa chin a chin a chin y tu mamá no se da cuenta de que tú te estás mudando de a poquito yo le dije mami yo me voy a mudar de aquí yo quiero mi mario pero ella no lo conocía no después yo lo fui y se lo presenté le dije mami ese yo mi mario y tú está ahí con él claro en su casita qué bien tenemos un año ya un año y dos meses y cuántos hijos tienen no tenemos no tienen hijos cómo es estamos planeando para tener uno muy pronto ya uno muy pronto y tú solo tienes un carro es decir tú trabajas un día un día sí y un día no no yo trabajo normal tú es pirata o es de alguna organización es pirata es pirata a él le importa ya lo dijo atención pirata en la ruta pirata en la ruta pirata en la ruta ella sabe que yo no 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 yo trabajo yo trabajo en una banca de pelotas ah tú trabajas en el banco de pelotas no en una banca en una banca de pelotas en una banca ahora sí bueno ahí van van los muchachos por favor vayan a posición de juego a ver cómo les va a los pérez venga por aquí bajen por aquí los pérez están listos ya ahí están recuerden que en el explota lo viene la parejita que más explote consigue los cuatro puntos la segunda los tres puntos la tercera dos y un punto el tiempo corre cuando digan la palabra bien un dos bien corre el tiempo viene viene pero flaco pero pero ven acá y tú no tienes fuerza por ahí dale dale ahora de espalda viene ahí viene eso se cuadra como que ella ahora mismo ahí lo voltea él lo voltea pero dios ahí cómo yo lo entiendo ahora le toca a él ahora le toca a él le toca a él ese no vale ese no vale la de frente primero ahí 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 si vale voltea ahora de espalda ahora le toca a él de frente vemos la repetición en pantalla también vemos en esta repetición que esta pareja disfrutó bastante haciendo este concurso parece que se conocen bien con estas cosas y luego ellos hicieron en este tiempo de 30 segundos también muy bien seis globos ahí está dígame ññeco cómo quedaron en este primer desafío las parejitas bueno águiló ellos como que se combinaron porque los Valverde y los Pérez están empatados a cuatro puntos y los Rincón y los Giles están empatados a tres puntos